El sonido de la guerra clavestinia Los hijos de la bestia negra Hundidos sin hallar el nante una vez más A un diaprole a la luna llena Solo hay una bandera Una sola santa cabrera Por no ver ni que han sentido Rotos el corazón Víctimas en equilibrio Reyes de la desolación Solo hay una bandera Una sola santa cabrera No en la piel No en la peste La guerra Cuatro jinetes Una nueva era Cuatro filetes Y la santa cabrera La bala de plomo Que hace en tu pecho La sorda que te impide respirar La pala de acero De cada agujero Donde cerrar tu cuerpo En la peste Solo hay una bandera Una sola santa cabrera No en la piel La peste La guerra Cuatro jinetes Una nueva era Cuatro filetes Y la santa cabrera Corruptos Como sus fuerzas Viciosos Como su iglesia Corruptos Como sus guerras Igual hijos de puta Corruptos Los mis sogarales Babacidad Corruptos Igual hijos de puta Corruptos Los mis sogarales Abacidad Corruptos Peace Solo hay una bandera, una sola santa cabrera La hambre, la peste, la garra Cuatro jinetes, una nueva era Cuatro jinetes y la santa cabrera